Música Arrancó el proselitismo, la oposición ya inscribió sus principales contendores quienes se enfrentarán por la candidatura presidencial Por un lado el discurso de barricada en contra del oficialismo Hemos decidido que no nos vamos a dejar seguir arrastrando a ese abismo de inseguridad Por el otro Una campaña decente Donde no se descalificaría a los contrarios Presidente, ¿dónde la gente suya se fueron con Luis? Son dos azarosos los dos En otro litoral, los compañeritos de la base se han lanzado en manada a buscar puestos selectivos Sin importar niveles socioeconómicos, entienden que llegó el momento de abrir espacio para sus propuestas Aquí estamos en el municipio de Pedrográn A 28 kilómetros de la ciudad capital Donde las elecciones también impactarán a sus municipios Y tenemos aquí un candidato o posible candidato de uno de los grandes partidos políticos de República Dominicana Aquí está Joan de León Quien aspira a ser concejal de este municipio Joan, bienvenido hermano Bienvenido, bienvenido y gracias por la invitación aquí a nuestro municipio de Pedrográn Tratando de uno tirar para adelante Y principalmente el municipio El municipio trate de apoyar a uno Y que uno tenga una buena aceptación aquí en mi municipio de Pedrográn Joan de León, un joven de Pedrográn que quiere ser regidor en ese municipio Ha hecho 17 canchas Ha construido principalmente, ha dado canatillas Mucha ayuda a la gente mía principalmente del municipio Con un oficio particular Yo soy despachador Yo despacho gas La población lo ha bautizado como el menor de la planta de gas Ellos hay gente que se burlan pero uno tira para adelante Por su contacto con el populacho de la zona A quienes le resuelve muchas de sus dificultades Entiende que puede lograr un espacio En la alcaldía Ahí viene gente a la planta de gas Que a veces no tienen No tienen ni con qué comer Consciente que no cuenta con muchos recursos Pero a su entender tiene lo más importante La fe en Dios Asegura que la gente anda muy harta de los políticos tradicionales Que en campaña solo ofrecen 500 pesos y un picapollo Y luego se olvidan de los votantes y aparecen cada cuatro años Cuando se acercan las elecciones El municipio está cansado Hace una exhortación a los municipios de Pedrográn A que le den su apoyo Ya que entiende representa a la mayoría de la población en esa zona Mucha gente que al igual que él Se le está llevando El mismo diablo La juventud tiene que tirar para adelante La juventud tiene que crecer Y no tener miedo